¡Suscríbete al canal! 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 Voy a hacer Encanto No me fío, no me fío Buena baza, ¿vale? Ahí soy retrasado ¿Es psíquico? ¿Qué es? Impresionar, vale ¿Fantasma? ¿Es fantasma? ¿Puede ser fantasma? No, 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 no ¡Uh! Se me había olvidado que ese es tipo veneno Ese es tipo veneno Impulso Ay, my God Ay, my God Vale Cambiamos, obviamente, a Eric O sea, aquí muere en terribles sufrimientos Voy a intentar meter a Castillo aquí No sé yo si voy a poder matarlo Y Beso Dulce aquí El Beso Dulce es para que no distraiga, ¿sabes? Este Vibrava Ostras Primer combate serio, ¿eh? Cola veneno Lo aguanto sin tipo psíquico Lo aguanto sin tipo psíquico Ha ido a por Nabo No me lo puedo creer Crítico Crítico, que no me ataque y el Vibrava Que no ataque y el Vibrava Vale, rayo confuso Ay, Dios mío Que casi perdemos a Togepi En un... Es que no pienso ¡Es que no pienso! Que es tipo Hada Retrasado Vale, Beso Dulce Vibrava De momento lo voy a ignorar Está con el ataque bajado Y confuso Vamos a centrarnos en lo que hay que centrarse Wirley Pede Que es más rápido que todo mi equipo Obviamente Voy a hacerle confusión a muerte Y aquí cambiamos A Pablo Tío Paso de líos Madre mía Que tengo que curar ya Tengo que curar ya Es que no sois conscientes Hasta que punto Los combates dobles son jodidos ¿Eh? Protección Espérate Confúndete Por favor Confúndete que por lo menos Haya servido para algo Confúndete Vibrava No, ¿cómo se va? ¿Cómo se va a confundir? Vibrava ¿De qué estamos hablando, chavales? Ah, que soy fantasma, de verdad Se me olvidaba ya Increíble Confusión Y Protege Vale Competitivo máximo Wirley Pede tiene Protect Vamos a hacerle Focus ahora Que ha hecho Protect Obviamente Me olvido de Vibrava Confusión E Hidropulso Luego le haremos Sombra Vila al Vibrava No os preocupéis Vale Voy por especial Voy por especial No hay problema Voy a suponer Hidropulso Ahí está A ver cuánto le quito Amigo Amigo, hermano A tu casa A tu casa Y este se golpea Estupendo Pues ya estaría Si no te golpeas, Raltz Creo que lo tenemos Esto es espectacular Espectacular Pues vamos a hacer Confusión Y Sombra Vile Yo creo que así Lo terminamos Vale, protección Perfecto Ya está Entonces nos quitamos a Vibrava De en medio Estupendo Hemos jugado bien este turno Qué importante es Jugar bien En combates dobles Y esa Protect Era una posibilidad Por eso he dicho Bueno, vamos a centrarnos En el Vibrava un poco también Que es importante Oh, sí Subid todos de nivel Hermanos Que tenéis que evolucionar Y ser poderosos Pokémon Bote ¿Quién quiere aprender Bote? ¿Marin aprende Bote? Vale, pues voy a quitar Voy a quitar Encanto Sí Voy a quitar Encanto Sé que Encanto Puede ser clave Pero me gusta más Lático Fíjate Al tener atacantes físicos Bueno, tengo especiales Por supuesto También Pero Joder Castillo Castillo Vamos a ver Vamos a tener unas palabras Tú y yo Porque a este tío Le cuesta subir de nivel Y encima Se confunde Cada turno Tío, es increíble Hidropulso Vamos allá Wirly Pd Me estás dando dolor de cabeza Rodar Tipo roca Estupendo Estupendo Hidropulso ¡Disfruta! La fruta A tu casa Oh, mamá El infarto Que me ha dado El infarto Ahí está Subimos Es que estamos teniendo Ya un equipazo Un equipazo En cuanto evolucione Togepi Y aprende Algún ataque interesante Lo tenemos, chicos Otro combatillo Y tenemos charla Con Pical A ver, Pical Vete a grabar un vídeo Mientras hago este combate Hermana Let's go ¿Qué pasa? Estudiante Luis ¿Qué me cuentas, hermano? Gulú y Pidove Ok, perfecto Otro Otra forma Galar Madre mía Pero ¿Cuántas formas Galar Tenemos hoy? Es increíble, tío De las formas Galar Me encanta Es que me flipa Pidove Ay, qué bonito es Es tipo Hada, seguro O Psíquico Es que la del Psíquico El rosa es como el color Pidove Vamos a comprobarlo Voy a hacerle rayo burbuja Es que rayo burbuja, tío Nah, refuerzo Refuerzo Y sombra vil Vale, obviamente Sin efecto aquí Vamos a ver si es tipo Psíquico Ahí está El refuerzo Fresquísimo Y a ver cuánto le quita El sombra vil Ahí va Es volador seguro Obviamente Vale, neutro Entonces no es psíquico Debe ser Hada Entonces Copión ¿Qué vas a copiar? Sombra Ay, qué cerdo Ay, qué cerdo Uy Uy, menos mal Que ha ido a por moya Pensaba que iba Vale, es Hada Es Hada 100% Hola, pues qué guapo Ese Hada volador Me flipa, eh Pero me flipa Vamos a centrarnos ahora en Gulu Un rayo burbuja Me pica la nariz Me pica Hidropulso Uuuu Hasta luego, Gulu Has muerto de un golpe Increíble, Pablo Cómo pega, eh Pero cómo pega Poder pasado ¿De quién? ¿De Nabo? ¿Togepi? Hombre, pues Pues sí, ¿no? Te lo voy a enseñar Mejor que Destructor Porque tiene más ataque especial Obviamente Pues sí, venga, va Quitamos Destructor Que bla, bla, bla Y poder pasado Puede subir todas las estadísticas Os recuerdo que con dicha Eso es mucho más probable Así que de puta madre Ay, no muere, tío En serio Mofa Mofa es interesantísimo Claro Que primero Mofa tienes que saber Que el otro va a hacer Algún ataque de ese tipo Si no Tampoco es tan interesante Pues Sombra, Bill Ya está Qué guapo, Pido Me flipa, tío Decidme que no os mola Este juego Con las formas galar Están chulísimas Tipo hada, tío Qué guay Venga Contra el cartero Ero, Ero, Ero Que me sacas Huguito Dos pokés Seguramente Vale Remorite Shiny Oh Shiny de cuadraditos Vale Este no era forma galar Era Shiny Feísimo Feísimo Nivel 16 Ya estamos Creo que subo mucho de nivel Y no es verdad Bote al... No, hombre Rayo burbuja No, no seamos imbéciles Rayo burbuja al Salandit Hidropulso al Salandit Que no me fío Hay que quitárselo de en medio Ahí estamos Por fin Ataques muy eficaces Que matan de un golpe Como tiene que ser Y bueno, ahora Ay Ay Ahora el rayo burbuja No va a servir para nada Pero bueno Es la vida Psico Uh ¿Por qué aprende Psico rayo Un Remorite? Yo estoy flipendo, eh Hay algunos ataques Que me dejan loco Pero loco, loco Está confuso Rayo burbuja Para lo que va a servir Hermano Mira, dos peces Dos peces Cuatro Cuatro Vele Ay, ay, ay Ay Defensa especial Y baja El ataque Bueno Pues vamos a ver Voy a hacer refuerzo sombravil Yo creo que es lo más útil La verdad Ahora es por staff Os recuerdo Tengo que quitar ahora ya El starter Que estoy extra leveleándolo Y bueno Muy bien Moya Tú sigue así Seguro que Seguro que va mejorando Ahí vamos Uh Lo hubiera matado Tiene valla Tío ¿De qué? Se sube ¿Qué? Defensa especial otra vez Psico rayo Oh mama Moya aguántalo Perfecto Hermano Beleta Se va a subir algo más El ataque especial Se sube mucho Y baja la defensa Bueno, ya está GG Refuerzo Y sombravil Disfruta la fruta Crack Bueno, soy imbécil Por eso Soy imbécil Por eso Podía haber dejado Pasar el turno Con este Sombravil Y ya está Absurdo Se ha llevado Un golpe de gratis Tío Pero de gratis Castillo Cuando evolucionas Crack Onda Onda Anómala Ostras Esto es lo que baja El ataque especial Esto es interesante Tío Claro Pero es más interesante Onda Trueno E hipnosis Bueno Lo tenemos en cuenta Para el futuro Igual en un futuro Podemos enseñárselo Y que sea útil De momento Se va a quedar así Es que Onda Trueno Chavales Es hiper clave Y hipnosis Ya ni te cuento Es cierto que hipnosis Es muy fallón Y es juguetear Pero bueno Es la vida ¿Qué es la vida sin riesgo? Llanto ¿Quién? 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 El hombre Aprende llanto falso Quiero gruñido Obviamente O sea Enseñarle llanto falso Al hombre Y combinarlo Con un ataque De tipo especial Es brutal Brutal Llanto falso Tío Espectacular Como es tipo siniestro Ahora lo aprende Porque el hombre Que yo conozco No aprende eso El hombre Que yo conozco No se lo sabe Super poti Perfecto Chicos Llegamos A la cueva Hola ¿Me curas hermana? Creo que sí ¿No? Ahí está Vale Vale Vamos a ver Creo que en esta cueva No hay encuentro aleatorio De esos de exclamación Así que Me voy a poner Lo que es el antifaz Y vamos a intentar capturar Pokémon Dos Pokémon De encuentro aleatorio ¿Vale? Así que Voy a preparar esto Me pongo ciego Ahí estamos Y entramos en la cueva Para que yo no vea nada Espérate Ahora Gracias Digo No estoy entrando Y estamos en la cueva Voy para adelante Ahí Suena algo Suena algo Tiene que haber algo Tío Venga Chócate ¿No hay tío? Hola Me estoy chocando Dos mil años más tarde ¿Dónde están los Pokémon? Ahora ¿Primer Pokémon de ruta? ¡Oh! Espérate Que no lo veo ¡Sí! 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 La profecía Este capítulo Se tiene que llamar La profecía Hermanos La maldita profecía Eh... Pokéball Quiero capturarlo ya O sea Quiero capturarlo ya Vamos Uno Que no tenga remolino Vale Vale No tiene nada de remolino Ni nada por el estilo Esto es perfecto Me baja el ataque Puedo hacer rayo burbuja Vamos a tantear esto Malice Muy bien Muy bien Vaya set de movimientos hermano Ojitos tiernos tiene Rayo burbuja A ver si le bajamos Por lo menos En amarillo Por lo menos Venga Nivel 13 Está un poco bajo de nivel No me lo parece a mí Este sería la primera El primer encuentro de ruta Pero hay que hacer un segundo Ahí va el rayo burbuja Disfrútalo Perfecto Yo creo que ya lo podemos capturar No Esto no es Es aquí Vamos allá Pido B Pido B Te quiero Y te deseo Uno Dos Tres ¡Chia! Ay madre mía Parece que no Que no termina nunca Pido B Pido B Tipo Hada Tiene que ser tipo Hada Dime que sí Dime que sí Dime que sí bebé Se ha registrado el apokés Al abogador Perfecto chavales ¿Quieres ponerle un mote? Obviamente sí Y este mote Va a ser para Luxio Que pidió que se llamara Ghost Así que Bueno la verdad es que Muy fantasma no es Pero bueno Tampoco es como Ghost De fantasma Pero se parece Enhorabuena Luxio Te llevas el mote De Ghost De este Precioso Pido B ¿Lo quiero añadir al equipo? Pues No lo sé A ver Es que ya tengo dos Hadas Tengo a Napo Y tengo a Moya De momento Lo voy a dejar Fíjate Lo voy a mandar al PC ¿Vale? Ya lo verán Tiene una perla grande Pues para la bolsa Vale Dicho y hecho Y ahora tenemos que ir A por el segundo Pokémon De ruta Espera un momento Me pongo esto Y let's go Vamos allá A ver si no tardamos Mil años chicos Porque madre mía Vale vamos a ver En teoría Estamos en la zona Donde hay Pokémon ¿Vale? Que es la zona del principio Voy a dar vueltas ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vale! ¡Timpole! Joder tío Es que lo malo Lo malo de la mascarilla Es que es cero emocionante Porque me la quito ¡Pla! Me la pego en la cara ¡Timpole! ¡Timpole me gusta! ¡Timpole me gusta tío! Voy a hacerle bote Nivel 16 Cuidado Disparo lodo ¡Mmm! 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 Me va a bajar la velocidad Eso es malo Ahí está el bote A ver si lo paralizamos Estaría muy fresco Agua-tierra Buen combinación de tipos Pero tenemos también Muchos aguas tío Este se va a ir para el PC De momento también Ahí va el bote No lo paraliza Voy a sacar a Castillo Y voy a hacerle Ondatrueno directamente Cuidado el tipo tierra No lo he pensado A ver cuánto me quitas Debofetón lodo Hermano ¡Ácido! Vale No creo que me mate No creo que me mate Debofetón lodo Bueno Es que encima es imbécil Así que Seguro que no me mata Venga Ondatrueno Ahí que va entrando Y ahora voy a cambiar No vaya a ser que me mate Perfecto Vamos a sacar A Eric Yo creo que sí Es el que mejor Contea este A este poke Y estamos teniendo Demasiados tipos agua Y eso no me mola Ya sabía yo Que ibas a hacer eso Bribón Cómo lo sabía Pues Yo creo que ya ¿No? ¿Pokeball? ¿Timpole? ¿Te metes en esta Pokebole? Uno Dos Tres Atrapado Claro que sí ¿Timpole? Pues otro mote Que se va a llevar Un suscriptor De este ¿Timpole? Y se lo lleva El grandioso Octavio Claro que sí Pues oye No está mal este Pokemon Podría servir bastante De aquí adelante Octavio Octavio Vale Mañana Terminaremos la cueva Y capturaremos En la ruta siguiente Y pasado Haremos Lo voy a mandar al PC ¿Vale? De momento tenemos Demasiados tipos agua Compañeros Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya encantado Este pedazo de episodio Mañana habrá más capturas Porque llegamos a la ruta Número 3 Si no me equivoco Y allí habrá Doble captura Así que No os olvidéis de dejar Un comentario Y un super like De compito No apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Y os llevaréis un motazo Y nos vemos En el próximo episodio De Pokemon Espada VGC Loque Chao Chao ¡Suscríbete al canal!